Ya que la vista lo que te pones siempre a desviado Las noticias son rosaditas, las noticias provocativas van a avisar Esta mañana está siempre de viento, por la noche quizás son peligrosas Por la noche quizás son suspenso, pero mi corazón ha centrado Ya que la vista no se ponga solucionada, ya que la vista no se haga enrogar Ya que la vista no se haga enrogar, ya que la vista no se haga enrogar Ya que la vista no se haga enrogar, ya que la vista no se haga enrogar Ya que la vista no se haga enrogar, ya que la vista no se haga enrogar Ya que la vista no se haga enrogar, ya que la vista no se haga enrogar Rico, rico, rico Vamos a bailar La presencia musical ¡Hola! 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 Esa es la...? Con esa época no sé que se sienta como se me pone siempre desviada Esa es la mequina con los claritas usando vocativas para avisar Son muy anotadas que no me pierdas en mi хорошо Con las metecitas o speaking Una noche quizás es un beso, que en mi corazón acenticla Chapiadita no te pongas no conciosa, chapiadita no te entrojar Chapiadita si te sientes mariposa, chapiadita se te puede desgarrar Chapiadita no te pongas no conciosa, chapiadita no te hagas desnudar Chapiadita si te sientes mariposa, chapiadita se te puede desgarrar Chapiadita si te sientes mariposa, chapiadita si te sientes mariposa, chapiadita se te puede desgarrar Chapiadita si te sientes mariposa, chapiadita se te puede desgarrar Chapiadita si te sientes mariposa, chapiadita se te puede desgarrar Chapiadita si te sientes mariposa, chapiadita se te puede desgarrar Chapiadita si te sientes mariposa, chapiadita se te puede desgarrar Chapiadita si te sientes mariposa, chapiadita se te puede desgarrar Chapiadita si te sientes mariposa, chapiadita se te puede desgarrar Chapiadita si te sientes mariposa, chapiadita se te puede desgarrar Chapiadita si te sientes mariposa, chapiadita se te puede desgarrar Mi amor, en realidad, contando el corazón, en realidad Quanto daré mi amor, en realidad Contando el corazón, en realidad, contando el corazón, en realidad Quanto daré mi amor ¡Arenda! ¡Lengo a mí! Este tema también está promocionando este tema. Báilalo. Báilalo. Esto suena. Para toda la gente bonita que gusta de la buena música, vamos a bailar. Esto suena para mí. Báilalo. De lo reto nuevo, el arma de salir, que piénalo. Esto se llama Báilalo. Báilalo. ¡Bailando! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!